venezolanos en resistencia la verdad que ya uno no deja como asombrarse con los delirios del dictador venezolano que hoy amaneció pidiendo el premio nobel para su política económica esto merece más bien un premio a sí mismo a esta conducta propia de quienes pisotean la dignidad de los pueblos en cuyos países usurpan los poderes públicos premio nobel por haber destruido perebesa arruinado las refinerías y por eso no tenemos gasolina premio nobel por haber echado a la calle más de 20.000 talentos humanos formados en las mejores universidades del mundo premio nobel será por haber destruido el complejo hidroeléctrico y termoeléctrico más poderoso portentoso de américa latina por haber dejado a merced del abandono los acueductos y por eso no hay agua en Venezuela por haber liquidado más de 9.000 industrias fábricas empresas por haber expropiado casi 8 millones de hectáreas donde antes funcionaban fincas empresas agropecuarias complejos lácteos premio por haber cometido crímenes de lesa humanidad por estar perpetrando actualmente el crimen ecológico más horrendo del planeta todo lo que hacen en el arco minero en nuestro en nuestra amazona premio nobel por haber ejecutado este exterminio universitario premio nobel por condenar a la muerte a miles de niños desnutridos premio nobel por desplomar nuestra economía por asaltar las instituciones públicas que convirtieron en sus cajas chicas como el banco central de Venezuela ya lo que merecen es la cárcel y por eso vamos a seguir respaldando el proceso que cursa en la corte temática internacional amigas y amigos de resistencia en Venezuela no es hora de rendirse es hora de avanzar con mucha determinación hacia la reconquista de la libertad de Venezuela arriba corazón